que es una enfermedad muy rara que necesita, necesitaba justamente operarse este niño y por eso es que justamente en este momento ya está viajando rumbo a Buenos Aires a operarse y esto ha sido obra de, en una parte, de la Dirección de Defensa del Consumidor y por eso hemos hablado con la directora que es Fabiana Carrizo para que nos cuente un poquito más al respecto. A mí me padece una enfermedad que es War Parkinson, es una enfermedad de la sangre, me decían los papás, de una venita que tienen que intervenir para que él pueda tener una vida normal como cualquier chico en su hogar. Ellos acudieron a Superintendencia de Salud, luego vinieron por acá por Defensa del Consumidor, también pidieron la ayuda de ustedes, de los periodistas para poder llegar a la sociedad y pedir una cadena para que se difunda y desde aquí nosotros trabajamos muy cerca con los inspectores, estuvimos con infección, con cautelares, a donde gracias a Dios se llegó a buen puerto porque hoy Jerez ya está seguramente viajando a Buenos Aires, preparándose para esa cirugía de cinco horas con sus padres y pedirle también a los sanjuaninos una oración por Jerez para poder estar, que vuelva y pueda tener la vida sana de cualquier chico de siete años. También no es el único caso que hay en esta provincia, sino también hay otro caso de una chica. También, ahí estamos también muy satisfactorios de poder hacer también lo mismo con una ortopedia que no entregaba, por ejemplo, un kit para esa operación, tuvo la operación, pero ahora tienen que extraer algo de su cuerpo a la chica, no recuerdo el nombre, porque recuerdo el nombre de la mamá, nada más que Mónica, con la que estoy en contacto siempre. También hemos logrado destrabar esto burocrático por ahí que pasa, irregularidades que no debemos tener, menos en el tema de salud. Bueno, nosotros estamos trabajando, como te digo, a disposición, la asesoría letrada, los abogados, pero sobre todo el lado humano. Tenemos que estar cerca de los sanjuaninos, porque el caso de Jerez está en cada sanjuanino, seguro que en cada hogar sanjuanino puede haber un Jerez y tenemos que ponernos a trabajar en conjunto. Fabiana, ¿cómo va a seguir el trabajo de lo que es la oficina de Defensa del Consumidor? Nosotros estamos ahora en los operativos, también integradores, que ha realizado desde el Ministerio, todos los ministerios juntos. El viernes estamos en Sarmiento, en Cochagual, donde vamos a llegar a cada rincón de nuestra provincia con Defensa del Consumidor, con producción. ¡Gracias! ¡Gracias!